¿Qué es el Museo del Prado? Velázquez, Goya, en fin, no hace falta que yo señale que es un museo muy especial, no es como los museos enciclopédicos que hay en otros países. Don Eugenio Dors, en el librito Tres horas en el Museo del Prado, dice exactamente, cuando habla de los primitivos, dice, en lo que se muestra más pobre el Museo del Prado es el lado de las obras de las grandes pirotecas del mundo, es en los primitivos italianos. Indudablemente, los primitivos italianos que había en el Museo del Prado, pues no eran ninguno, hasta 1861, en el que los hermanos Madrazo, los hijos Federico Madrazo el pintor y su otro hermano Luis, y Pedro Madrazo, el que escribió sobre las colecciones de arte de los reyes españoles, y que fue además también aquí director del Museo del Prado, vieron este cuadro que estaba en las descalzas reales, en el claustro alto de las descalzas reales, que es un monasterio que está muy cerca de la Gran Vía y que tiene muchísimas obras de arte, que tiene además unas grandes decoraciones marrocas, tanto en las escaleras que se visitan, como en la clausura en donde hay la famosa Capilla del Milán. Y en la parte alta de ese monasterio, en donde hay una serie de pequeños altares que pertenecían a los monjas, monjas que eran todas o de la familia real o eran de la gran nobleza española, pues estaba este cuadro que ya veremos cómo llegó ahí y cómo precisamente viene a incorporarse al Prado. Ahora bien, el Prado tenía en esa época una pintura italiana importante, que es la que tengo yo aquí detrás, que es la del Manteña, de la muerte de la Virgen. Bueno, pues, ese Manteña lo compró Felipe IV cuando las monedas del siglo, en Inglaterra, vendieron lo que había sido del rey de Inglaterra que había sido asesinado cuando la Revolución Inglesa. Y precisamente era lo único que había de pintura italiana, sí, había otro cuadro de pintura italiana, que es la Gioconda que está allí, que no se sabe bien cómo llegó, pero que después de haberse restaurado y encontrado que tenía todo un paisaje como el que tiene la Gioconda del Louvre, se ha podido saber que se trata de una Gioconda pintada al mismo tiempo en el taller de Leonardo, quizá por los discípulos, cuando el maestro, el gran maestro Leonardo da Vinci estaba pintando el ejemplar que está en el Prado. Pero después todo lo otro, como por ejemplo el Bellini, que está aquí a la izquierda de la Anunciación, eso ha sido comprado. O, por ejemplo, los Botticelli que tengo a mi espalda, de un garcón, esos los regaló Cambo, Francisco Cambo, el político catalán, que los legó al Prado en los años cuarenta y tantos. Y su hija, que había escogido para su colección particular un caballero, que es aquel que está allí, y también lo donó al Prado. Esto es lo que hace que ahora tengamos una sala con italianos. ¿Por qué no había aquí, en este museo, pintura italiana de primitivos? En el siglo XIX, los primitivos italianos estaban de moda, porque los alemanes románticos, los nazarenos, que habían aprendido a pintar en Italia, habían con el romanticismo descubierto precisamente esos italianos del nacimiento, sobre todo los florentinos, que desde el Chioto hasta el siglo XV con Masaccio, van a hacer una verdadera revolución. Lo que sí, en cambio, tenemos en el Prado, y muy importante, es toda la colección de flamencos y de primitivos flamencos, como el van der Weyden, como el Bosco, etcétera, etcétera. Porque Isabel la Católica, que tiene un pequeño museo en la Capilla Real de Granada, era coleccionista, ya su padre, Juan II, era, como todos los Trastamara, aficionado al arte, y compraban los cuadros, nada menos que en las ferias de Medina del Campo. O sea, que se podían comprar cuadros flamencos, y Felipe II también fue muy aficionado a los cuadros flamencos, y es el que, claro, sobre todo, va a tener nada menos que al Bosco y a van der Weyden como coleccionista de ellos. Ahora bien, en España, en el siglo XIX, cuando se puso de moda la pintura, la gran burguesía y la aristocracia, y los que tenían dinero, compraban esos cuadros italianos primitivos o del Renacimiento, pues aquí no teníamos esa burguesía, no teníamos tampoco una aristocracia. Sí, tuvimos un personaje, y ese personaje es un tipo muy importante, es Carlos Miguel Fritz James y Silva, el primo segundo de Cayetana, la duquesa de Alba que pintó Goya. Y ese, como la Cayetana murió sin sucesión, heredó su primo segundo el título, que era Marqués de Lidia, y era Lidia en Valencia. Y este Carlos Miguel, que pasó la guerra de la Independencia en París, y que después estuvo haciendo el Grand Tour, y estuvo en Italia nueve años, y después acabó muriendo muy joven, a los 46 años, en Suiza, pues el Carlos Miguel este, el duque de Alba, el 14 duque de Alba, fue aficionadísimo al arte, y compró, pues, nada menos que un cuadro, que ahora lo voy a pasar para que lo vean, que es también de Fray Angélico, y que está en el Palacio de Lidia, y que es una obra tan maestra como esta que estamos nosotros ahora contemplando. Lo paso para que lo miren y lo vean. Este duque de Alba casi arruinó a la familia, porque fue un gran coleccionista, quería coleccionar Canova, el escultor, pero no pudo, y lo que coleccionó, sobre todo, y además trabajó para él, Álvarez Cubero, el artista andaluz, que pasa del barroco al neoclásico, y que va a ser nuestro gran neoclásico, Antonio Solá, compra ingres, que tiene la casa de Alba también un ingres, Ingres, el pintor que vamos a tener ahora en la gran exposición en Madrid. Y el Álvarez Cubero quiso hacer una galería que estaría abierta en el Palacio de Lidia, en el Palacio, precisamente, de los Fritz Eibes, que sería el primer museo en España, antes del Museo del Prado, después del Museo de la Real Academia de Villas Artes de San Fernando. O sea, que este compró ese cuadro que es una verdadera obra maestra. Después de esta introducción sobre la pintura italiana, nosotros tenemos que ver y entender este cuadro. Todos saben que Giotto, en el siglo XIII, a finales, y en el XIV, va a revolucionar la pintura. Se va a pasar del gótico y de la pintura de obizantina a través, primero de Chibabue, después del Giotto, a pintar una pintura figurativa en que el cuadro es como una caja con una perspectiva aún todavía elemental. La perspectiva se perfeccionará precisamente en el siglo XV en Florencia, con Brunelleschi y con el Masaccio, pero hay a partir del del Giotto una pintura figurativa que va a culminar precisamente en la gran pintura italiana del XV, en especial la Florentina. Masaccio, que muere muy joven, no deja discípulos, pero Masaccio, sin embargo, influye poderosísimamente en todo lo que va a venir e influye incluso precisamente en Fray Angélico. ¿Quién es Fray Angélico? Fray Angélico es un artista que se llama Guido de Prieto Muguelo, un Pedro de Muguelo, porque él nace en un pueblo que se llama el Viquio de Muguelo, cerca de Florencia, en 1395. Y este pintor que va a ser el pintor de la belleza ideal religiosa, el Beato Angélico, que hablaremos ahora después de toda su biografía, va a ser Beato a partir del siglo XX, del principio del siglo XX, pero que siempre se ha hablado de él y la vida que cuenta Basari, el de las vidas de los pintores y los arquitectos y los escultores más importantes de Italia, ese gran libro de ese artista florentino que traza toda, precisamente, la evolución de la pintura del Giotto hasta Miguel Ángel Rafael y Leonardo da Vinci, Frey Angénico, del cual habla Carducho, Vicencio Carducho, que era florentino y que vino con su padre a trabajar y con su hermano al escorial y que escribió el tratado de la pintura y habla de Frey Angénico diciendo que lo que dice Basari, que era muy devoto, que para pintar se ponía de rodillas, que rezaba y meditaba antes de poner y coger los pinceles, que cuando tenía que pintar a Cristo lloraba pensando en los sufrimientos. Ese Frey Angénico que este Ruskin, el esteta y escritor el de las lámparas de la arquitectura que escribe sobre Venecia y sobre Florencia, es que dice que antes que Beato era un artista y que hay la conjunción artista y Beato y pintor religioso y ya veremos lo que supone ser pintor religioso en ese momento desde el punto de vista estético. Pero tracemos la biografía precisamente de Frey Angénico que con su hermano que también era artista se va del pueblo a Florencia y allí se dedica a hacer miniaturas lo que se llamaba iluminar los libros. O sea que empezó como miniaturista y empezó como miniaturista todavía muy influido por todo lo gótico pero en 1417 o sea principios del siglo XV que es el momento en que se hace la gran cúpula de la catedral de Florencia en que se hace el batisterio de Florencia en las que se hacen las puertas del paraíso de Florencia o sea Brunelleschi en el que escribe el tratado de pintura de escultura y de arquitectura los tratados Alberti en fin en ese gran momento del nacimiento italiano él ve y asiste a todo eso y en 1417 aparece en la confraternidad de San Pedro Nicolás Mari y en 1423 deja de ser artista laico o lego para ser fraile dominico de la observancia en precisamente en Fiesole Fiesole está encima de las montañas del otro lado del río Arno en la campiña florentina ahí donde precisamente va a pintar este cuadro para el altar mayor de la iglesia de Santo Domingo bueno los retablos españoles son enormes los italianos son mucho más pequeños y por eso es una obra que tenía delante el altar pero no es como los retablos españoles que hay muchas cosas aquí en la pedrela tenemos toda la historia de la vida de la virgen y tenemos lo de la enunciación que el misterio del que hablaremos a continuación pinta una serie de encargos en Florencia importantes acaba un cuadro con Lorenzo que había empezado Lorenzo de Mónaca etcétera etcétera yo no voy a contar todo eso porque no estamos dando un curso sobre la obra completa sino que vamos a analizar un cuadro de él pero sí lo que es muy importante es saber que él va a estar en el monasterio que de Dominicos o Cervantes que cosme de Médicis cosme el grande cosme el la familia de los Médicis que es entre las luchas de los huelfos y los jibelinos y los la banca acaba siendo precisamente el banquero del papado cosme de Médicis es un político enorme cosme de Médicis es el que va a después salir todos los otros Médicis y va a salir el gran ducado de los Médicis en Florencia y con la iglesia de San Lorenzo donde están las esculturas de Miguel Ángel etcétera etcétera todo eso es el cosme de Médicis funda este monasterio en el que hace algo que hacen los españoles también aquí que es tener habitación en un monasterio para retirarse para meditar para desengrasarse de la política y de la vida de los negocios funda una gran biblioteca y este monasterio que se visita que es una de las visitas obligadas en Florencia y que yo creo que muchos de ustedes lo habrán visto y donde hay una celda pintada por Frey Ansénico con otra anunciación anunciación que claro como está pintada al fresco está pintada distinto a este cuadro que está pintado al Témpora y que es aquel más sintético pero tan importante como es este este Cosme de Médicis encarga nada menos que al arquitecto Miqueloso que le haga el monasterio y encarga a Frey Angélico de pintar todas las 41 celdas en las que claro no las pinta solo el Frey Angélico las pintan también sus discípulos y esta es la fama que adquiere este Frey Angélico que el Papa Nicolás V que es muy importante para toda la evolución de la vida en Roma lo llama a Roma y va a ir a Roma y salvo un momento en que regresa un poco de tiempo a Florencia y que está también en Gormieto ya trabaja para el Papado para la Capilla de San Nicolás precisamente en el Vaticano y sobre todo para la Iglesia de los Dominicos que está en esa gran plaza que hay un monumento del Bernín y un elefante que sostiene un obelisco que es Minerva sopra Minerva Santa María sopra Minerva o sea una iglesia dedicada a la Virgen pero sobre lo que fue un templo antiguo dedicado a Minerva y ahí muere muere en Italia y ahí está enterrado Frey Angélico bueno pues este Frey Angélico que vemos que tiene esta vida de pintor pues entra dentro de la pintura religiosa y está es pintor renacentista pero a la vez es pintor que asimila toda la tradición medieval en la época de Felipe II le envían una copia del fresco de la iglesia de la Anunciata que es una iglesia importante en Roma que está la plaza donde está en los pedales de los niños una anunciación a Felipe II de esa imagen religiosa y que causó gran sensación en a Felipe II y en el escorial y que comparada con esta pues aquella siendo muy buena obra no tiene la importancia de esta lo que vemos a ver es cuando entró esta obra en España porque está aquí esta obra en España porque estaba esta obra en las descalzas reales en el año 1611 a principios del siglo XVII un Farnesio Mario Farnesio que era un militar y de la familia de los Farnesio en Nápoles prestó muchos servicios a la corona y él quería hacerse valer él era además un hombre que tenía mucho de arte fue protector de Rivera es el momento en que Rivera el españolito trabaja en Nápoles y resulta y resulta que los dominicos de Fiesole querían hacer un campanario para la iglesia que no tenía y además ya entonces esto se había pasado de moda y que hacen lo venden y este lo compra lo compra y se lo regala al duque del Erma el duque del Erma saben que fue el valido de Felipe III fue el que llevó la corte de Madrid a Valladolid y fue el que hizo el pueblo nada menos que el palacio que ahora es parador en Lerma en la provincia de Burgos y que hay toda una serie de iglesias clasicistas barrocas muy importantes según la tradición ese cuadro que era este lo donó a los dominicos de Valladolid no parece ser que no Miguel Ángel Falomir que es el actual responsable de toda la pintura aquí el director de todo el Prado en pintura ha escrito un artículo sumamente importante sobre precisamente cómo llega este cuadro a España bueno hay que decir que a Farnesio le vino muy bien el regalar el cuadro porque una de las cosas que hicieron es que lo hicieron general le dieron no sé cuánto dinero en fin en Nápoles le recompensaron bien su gesto y resulta que claro el duque de Lerma tenía una hermana los Sandovali Rojas los Sandovali Rojas ella se llamaba Catalina de Sandovali Rojas pues esta Catalina era una mujer que sabía latín que tenía una biblioteca importante que tenía además los tratados renacentistas más importantes hay un inventario de su biblioteca era una mujer excepcional como todos los salvadores todos los 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 Sandovali Rojas y resulta que cuando se muere se dice en un documento que hay un cuadro de la anunciación con Adán y Eva que están allí y que resulta que coincide con este cuadro y resulta también que doña Catalina tenía una sobrina que estaba de monja en las descalzas y probablemente por ahí pasó a las descalzas hasta que los madrazos que ya son gente cosmopolita y que ha estado en Italia y que ha estado en Francia y tal pues se dan cuenta de la importancia de este cuadro y lo llevan para las descalzas reales y ya es cuando pasa aquí a El Prado o sea que tenemos el origen de que este cuadro llegado a España en 1611 sea ahora una de las obras maestras del Prado bueno se trata de un cuadro pintado en 1421 al Témpora está pintado entre el 25 30 y en el que hay la escena de la salutación a María del Arcángel San Gabriel y en la pedrela los cinco después lo pueden cuando se acabe la visita verlos desde cerca en la pedrela las escenas con perspectiva renacentista y con esa perspectiva que desde el Giotto tiene que ver mucho con las escenas teatrales de los autos sacramentales sobre la vida de los santos o de la virgen que se hacían en los misterios llamados misterios de teatro que se hacía dentro de las iglesias en esa época está el nacimiento y desposorios de la virgen primero después está la visitación a su prima Santa Isabel está la epifanía o sea el nacimiento de Cristo está la purificación en el templo de Jerusalén con el niño y está ya después el tránsito de la virgen en la este cuadro es una escena en que llega el ángel al decirle a la virgen que va a ser la madre de Cristo bueno este es un tema el de la enunciación muy importante en la época ya hemos dicho que hay la enunciata en Florencia pero hay todos los pintores sean religiosos o no sean religiosos pintan en esta época distintas anunciaciones después la enunciación en el siglo dieciséis y sobre todo en el diecisiete en la época barroca es distinta a esta porque ahí ya el arcángel está en una nube para demostrar que es un ser sobrenatural y una nube en que hay angelotes y ya cambia todo el concepto de la luz esto es una obra que todavía está en ese espíritu medieval de la imagen para meditar la imagen de la virgen como la persona la personificación de la belleza femenina y de la belleza femenina porque la letanía y en todos los textos que hay los textos de la anunciación proceden de San Lucas el evangelista que además se sabe o que según la tradición fue el primer pintor de la virgen y que pues en la época barroca ya no se pintan tantas anunciaciones lo que se pintan ya son las purísimas la purísima concepción pero el ministerio de la anunciación en el renacimiento está muy en los tratados religiosos y está en los textos de predicadores que desde el púlpito hablaban precisamente de la anunciación y entonces hablan eso primero de la mujer de belleza extraordinaria que es la virgen de los seres sobrenaturales porque estos eran cuadros que se pintaban con sentido artístico pero lo importante es que eran cuadros para rezar no eran cuadros eran cuadros de devoción y hay toda la unción religiosa toda la contemplación precisamente del misterio de la virgen la virgen tiene que ser bella porque ya en el cantar de los cantares al hablar de la virgen no hay intimácula eres la bella y ex especior sole más bella que el sol es la rosa mística el pozo de las aguas vivas de la letanía y una de las cosas es que está el manto azul precisamente el azul ha estado siempre es un color que tiene una saben que todos los colores tienen una significación simbólica a lo largo de la historia y el respecto a la virgen y además el azul hasta kandinsky el abstracto cuando habla del azul habla de la espiritualidad del azul porque es el cielo es lo etéreo es lo espiritual y precisamente el blanco y el azul que aquí el blanco se convierte en rosa el azul que Meterlin va a escribir un libro sobre precisamente Meterlin el simbolista sobre el azul y el azul tiene toda una significación religiosa espiritual pero al mismo tiempo hay todo el concepto del oro de lo que brilla del fulgor de la luz concepto completamente medieval el dorado y precisamente en el cuadro que les he pasado de la virgen de 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 la casa de Alba la el dorado está ahí muy el 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 arte medieval con las vidieras con las joyas con los altares el oro tiene una significación poderosísima bueno hay que decir que el gran libro religioso que hay una edición en de alianza editorial y que lo recomiendo a todos esa fui yo al que hice que se tradujese al castellano porque mi madre tenía una leyenda dorada traducida del francés pero era incompleta la leyenda dorada que son todas las vidas de los santos y hay todo el capítulo precisamente sobre la anunciación que inspira esta anunciación de porque era también un libro escrito por un dominico los seres celestiales sobrenaturales y la la escena transfigurada por la fe después hablaremos del cuadro desde el punto de vista de la consideración de los historiadores del arte pero ahora estamos viendo como la confusión primitivo místico y el gusto por lo simbólico el oro como representación de lo divino las joyas esplandecientes porque son además de material caro porque son rutilantes porque inciden en la luz en el fulgor todo esto es para representar los seres sobrenaturales el retablo de San Badón de el cordero místico de Van Eyck en Bélgica la inscripción que dice ex especior sole eso de que es más bella que el sol fray Angélico el artista según Vasari más devoto por excelencia era un pintor colorista iluminoso claro él se dedicó de joven a hacer iluminaciones de códices de libros además tiene una actitud ante esta escena de humildad eso de que rezaba y de que era el santo inspirado era como dicen muchos de los que escriben sobre él en la época bezoso que en italiano quiere decir mimoso quiere decir afectado quieren decir algo como una caricia hay todo un sentido que precisamente Cristófaro Londino traductor de Plinio de Plinio el viejo tan importante para la historia del arte pues precisamente habla de como la obra debe de ser deliciosa representa precisamente lo de la anunciación esa anunciación que según los tratadistas de la época estoy hablando no de los historiadores actuales sino los que escribían sobre lo que era la anunciación en el siglo XV pues hablan de los tres misterios la misión evangélica el saludo angélico y el coloquio angélico o sea Dios padre para redimir precisamente el pecado original cometido por Eva y por Adán en el paraíso por eso están ahí la virgen al engendrar a Cristo redime a la humanidad y redime a la mujer de ser la pecadora de ser Eva prima Pandora la mujer como la que trae el mal tal como por ejemplo Francisco I escribió en un cristal en Fonteneblot que decía Eva prima Pandora Pandora la que tenía la caja en que estaban todos los males y que salieron todos los males precisamente por culpa de una mujer y la humanidad se redime precisamente con el nacimiento de Cristo y es la virgen la que y entonces Fray Roberto Carriacholo que era un dominico y de la época de de Fray Angénico habla de cómo llega el arcángel y la virgen que está en su casa se asusta hay los que representan a la virgen asustada hay los que representan las cinco maneras que sintió la virgen cuando el ángel le dijo que iba a ser la madre de Cristo y que ella dice que va a hacer lo que Dios diga y va a ser precisamente la encarnación de Cristo que viene con ese rayo allí está el Dios Padre arriba y el Espíritu Santo el rayo de luz y el ángel que le dice Ave María gracia plena eres la mejor de todas las mujeres etcétera etcétera y la conturbación o sea la inquietud que siente la virgen la cogitación la reflexión que tiene la virgen la interrogación la interrogación de que es esto y la humillatio o la sumisión que es lo que aquí representa también lo de el meritatio que es el mérito de ser escogida entre todas las mujeres y vemos a la virgen que lleva los brazos al pecho que baja la cabeza y que se somete a lo que le dice el ángel el ángel que aquí está como de rodillas los hay en la época ya barroca le da un una una azucena aquí está en ese pórtico muy ligero ya un no gótico sino un capitel renacentista pero hay esa ligereza y hay esas bóvedas de arista que están pintadas azul y que tienen estrellas doradas y que van con el manto azul de la virgen esta escena en la que se ve precisamente la habitación de la virgen muy simple muy sencilla los muchos pintores tendríamos que verlos si hiciésemos un curso y tuviésemos aquí un aparato de proyecciones la casa de la virgen bueno primero la virgen cuando recibe la noticia y está en unas veces hilando porque la virgen parece ser según además los apócrifos hacía trabajos cuando estaba soltera antes de casarse con san jose que va a ser padre putativo o sea que no hay contacto carnal ninguno por parte de san jose con la virgen pues la virgen hacía ornamentos sagrados tejía y lava para el templo de jerusalén también hay y aquí lo tiene un librito ese libro que la virgen lee la casa de la virgen no era una casa cualquiera tampoco es un palacio y hay toda una serie de versiones que lo que yo decía si las proyectásemos en que vemos lo que es la alcoba de la virgen pero esa alcoba queda siempre al fondo porque la alcoba es el lugar en donde se nace en donde se nacía aunque hasta no mucho la gente nacía en su casa y nacía en la alcoba y la alcoba era el lugar sagrado a las amistades no se les enseñaba la alcoba la alcoba era pero aquí se adivina la casa de la virgen y hay toda una serie de elementos que aquí con esa simplicidad que tiene el fray Angélico pues no vemos más que un banco y un espacio nos podemos imaginar pero hay otros que ya ponen estándares incluso hay un pintor que pinta desde finales del siglo XV la casa de la virgen en una calle con todo edificios de la época del renacimiento etcétera etcétera la maravilla de el fray Angélico es la simplicidad y aún todavía más simple que este es la anunciación que está en el monasterio de San Marcos bueno aquí tenemos un detallito pequeño ven que hay una barra metálica y hay un pajarito y los pajaritos tienen toda una significación también espiritual y además el canto canoro de los pájaros los pájaros si nos pusiésemos a hablar de los pájaros estaríamos hablando pues hasta de Iscoc la película de las aves aquellas tan terribles y además hay la literatura desde Aristófanes sobre las aves y los pájaros hay los pájaros de Malagüero el cuervo pero aquí es un jilguero el pájaro que vuela es también símbolo del alma de la espiritualidad y también hay esta cosa que hacían los pintores del final del gótico y era que a veces aparecía una mosca como la que hay en una virgen que hay en toro y ya lo que es una maravilla es que este cuadro está de una manera tripartita compuesto hay el pórtico este en donde está la escena pero hay un jardín bueno hay que decir que la casa de la virgen era una casa con jardín porque hay toda en la filosofía medieval en la literatura medieval esta que hereda precisamente el hortus conclusus el huerto cerrado el jardín como lugar de delicias de retiro como la virgen vive en su casa con un huerto cerrado es todo un mundo pero aquí ese hortus conclusus ese huerto se convierte en el edén el edén perdido o sea precisamente lo que estábamos diciendo de la virgen como redentora del pecado original cometido por Adán y Eva que aquí en este caso están expulsados del paraíso y lo que es una verdadera maravilla y que se ve desde cerca es toda la hierba las florecillas todo el césped todo el mundo precisamente de ese huerto del que vemos además el cielo azul invaculado que iluminaba el edén pero hay algo que es que claro como ha sido valorado esta pintura ya hemos dicho que la pintura italiana del Renacimiento que supone pues el gran despliegue de la pintura de la edad moderna que llega hasta el arte abstracto hasta el siglo XX y el concepto de la belleza ideal en este caso mezclado el sentimiento religioso de la unción religiosa con el sentido de la belleza renacentista pues Berenson el gran norteamericano que era el que compraba para los millonarios norteamericanos un multimillonario Berenson que fue uno de los grandes tratadistas y que habla de los valores tactiles el gran defensor de la pintura renacentista cuando habla de Freire Eixenico dice que es medieval que no es renacentista con toda su gran autoridad Berenson vivió precisamente en Fiesole en una casa y hay un museo y murió ahí y ahí está enterrado el cuadro que pasé de la Virgen tiene unos valores volumétricos esos valores que el Masaccio pone de relieve en su pintura y tanto Argan como Chastel del francés como también Fran Castela su mujer que escribió un libro sobre todo esto han mostrado como Freire Eixenico que recibe toda la tradición religiosa y del concepto de la belleza que vemos en Santo Tomás de Aquino etcétera etcétera y que está precisamente en todas esas predicaciones de esos frailes que hablan de la enunciación pues sin embargo es ya un pintor renacentista René Basset que fue el director del Museo del Louvre escribió un librito sobre el Freire Eixenico y dice que no es de Freire Eixenico porque hay un tratadista del barroco Mander que se equivoca y tal y dice que este cuadro no es que es de Strozzi Strozzi es uno de los pintores discípulos de los que trabaja precisamente se sabe en la pedela pero pues este René Basset ese libro no tiene importancia porque ya digo los grandes historiadores del arte hoy han puesto al Freire Eixenico dentro de esa órbita de esa gran transformación del arte aquí yo tenía más textos como el de Nicolás de Cusa un nórdico que viaja a Italia igual que había hecho Durero este no es un artista sino un filósofo y Nicolás de este pues fue eh 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 vio las obras de Angénico las de Piero de la Francesca porque precisamente en Piero de la Francesca encontramos la continuidad de esa sensibilidad del color y de la luz y esa tradición medieval eh asimilada gracias a este Freire Eixenico al Renacimiento eh un es eh historiador del arte norteamericano que escribió un gran libro de gran difusión en América del Norte pues al hablar de eh Freire Eixenico habla de Zurbarán pintor también que tiene un lado místico y sobre todo habla precisamente de los pliegues y de la eh este sentido volumétrico eh creo que podríamos seguir hablando muchísimo más de esta obra que podría darnos motivos precisamente eh de orden sentimental filosófico de la belleza ideal del sentimiento religioso de lo luminoso o sea de lo santo de lo religioso de la meditación de la aportación eh que el arte tiene eh de ser religioso y a la vez eh la sensibilidad humana esa sensibilidad tan delicada tan fina eh un no creyente ante un cuadro como este siente la espiritualidad esa cosa inefable eh de un acto como el de la anunciación el de contacto con los seres sobrenaturales seres sobrenaturales que están representados corpóreamente eh o sea que eh la diferencia entre lo el gótico que los hace mucho más etéreos aquí tienen un volumen tienen tienen una humanidad también los los seres arcángeles los arcángeles y la la pintura es poesía Buda y la poesía puede ser pintura locuaz muchísimas gracias muchísimas gracias que Gracias.